En el interior del convento de la Victoria se veneran los restos de la deata antequerana Madre Carmen del Niño Jesús. Le invitamos a recorrer en este vídeo 360 grados su capilla para reflexionar, dar gracias y rezar su oración. Jesús, todo bondad, que enriqueciste a la Beata Madre Carmen del Niño Jesús con una fe firme y admirable fortaleza en las dificultades de la vida. Aumenta en nosotros la fe, esperanza y caridad. Y concédenos que la imitemos agradándote siempre. Confiamos a tu corazón nuestro deseo de verla glorificada en la Iglesia y esperamos que por sus ruegos nos concedas la gracia que te pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.